y las novedades en la selección peruana siguen a la orden del día a pocos días de reiniciar las eliminatorias americanas cuando recibimos a colombia el viernes 6 de septiembre y luego visitemos el cor en quito 4 días después nos metemos en modo selección ya que el torneo local fue pausado hasta dentro de dos semanas por lo que empezamos con la primera regadera de este tiempo saliste como caos del técnico uruguayo jorge fosati que salió el domingo por la noche inusual horario pero que al final el no nos soltó varias novedades las mismas las trae américa televisión hoy la bicolor nos necesita más unidos que nunca vamos muchachos vamos profe todos juntos hasta el final porque así somos jamás nos rendimos la lista de cara a las eliminatorias jorge fosati convocó a 30 jugadores para enfrentar a colombia y ecuador con algunas sorpresas y también regresos los citados para vestir la bicolor en una nueva fecha doble son los siguientes como arqueros galese cáceda y romero los defensas serán santamaría cálens corzo abram trauco lópez zambrano araujo y garcés los volantes castillo zone cartagena tapia advíngula peña archimbó quispe polo y murrugarra y los delanteros la padula flores reina grimaldo san elato valera ormeño y reina paolo guerrero y andré carrillo no fueron considerados por fosati para disputar estos encuentros por su parte renato tapia está de vuelta luego de no poder estar en la copa américa pero esto es un juego muy importante tampoco voy a estar publicando lo que yo pienso eso lo sabe perfectamente bien renato suman su primera convocatoria renzo garcés y a pierre archimbó jorge murrugarra otros regresos son los de miguel trauco santiago ormeño álex valera y jordi reina hay que agregar que esta lista 30 futbolistas posati respetó sus palabras y lo que se filtró desde su entorno que al menos andré carrillo y cristian cueva iban a tener que hacer bastante con sus respectivos equipos para que sean nuevamente convocados a la blanca y roja para este proceso ya que como se recuerda sus participaciones en la copa américa fueron por lo menos excepcionantes sin mencionar que al parecer salida a la discoteca apenas pisaron suelo patrio y la decidió en las presentaciones de la culebra en varios podcasts en redes sociales y sirven entender al entrenador charrúa que el jugador de la alcaldicilla no tiene el hambre de jugar por nuestra selección al final fonsati cumplió su palabra lo mismo pasa con paulo guerrero el entrenador uruguayo mencionó que lo vía más fuera que dentro de la convocatoria por su falta de actividad oficial así que no hay mucho más que decir veremos si cuando empiece a jugar por alianza lima el próximo mes puede llegar a meterse a la fecha doble de octubre o incluso noviembre sin embargo hay otras convocatorias que llamaron mucho la atención como la de jorge murrugarra o jordi reina como se explica sus llamados esto opinaron los periodistas deportivos digo rebeliati ahora eso cimmerman y de ahí chávez de movistar deportes mucha gente se pregunta por qué murrugarra si suplente en universitario y el tema es que hay muchos jugadores con tarjeta amarilla entre ellos tapia y cartagena que podrían ser suspendidos para el segundo partido y por eso necesidad de tener otro volante contención se preguntan por qué no está catreer bueno también me pregunto lo mismo y lo otro es porque está ormeño bueno porque no está paolo no es cierto y por eso cuando hablamos que esto de fosati que no convoca que convocaba jugadores ya de mucha experiencia como américa en vez de convocar algunos nuevos o jóvenes para tratar de practicar con ellos de entrenar con ellos de cara al futuro inmediato que es la eliminatoria no lo hizo priorizó contar con jugadores que ya se conoce cómo juegan y ahora bueno hay una convocatoria y recién van a entrenar con fosati por primera vez esto es lo que pasa bueno para mí cinco novedades importantes la de renso garcés en defensa en la mitad de la cancha la de murrugarra y archimbo y adelante el regreso de santiago ormeño y de jordi reina no los demás son jugadores que más o menos uno podía haciendo sumas y restas pensar que iban a estar el retorno de tápida y de valera creo que que se veía venir la presencia del vínculo además hay ausencias que podrían sorprender como la de la de rey en el lateral izquierdo de melgar y la de matías zucar de que habló muy bien fosati en un momento determinado y evidentemente no está carrillo nuestra cueva no está guerrero de los que de los que solían estar entrado por guerrero saliendo la lista de la copa no américa y jordi reina ha entrado por ribera o sea por el torche josé ribera y arriba no entra nadie más no en el medio bueno tapia estaba pero se fue ha entrado murrugarra si quieres por cueva se ha sumado dos jugadores más asociados a la recuperación más muy nueva más mixto pero tanto carrillo lo que el río lo tenía como volante y carrillo claramente son jugadores dos debutantes en selección que van a ser jampier y archimbo y ahora son 30 jugadores y en las eliminatorias se cambian 23 o sea siete jugadores van a quedar fuera de la lista pero son dos partidos tiene jugadores como amarillas o sea hay una serie importante lo de garcés es totalmente merecido lo que hablaba primero lo de cate el cabello que me hubiera gustado que esté en la lista pero bueno no ha sido considerado pero garcés también es otro elemento que en lo que propone fosati funciona perfecto es un muy buen stopper que lo ha demostrado en alianza se ha sentado como titular maneja los perfiles puede jugar en la derecha puede jugar como stopper por izquierda y creo que a base de esfuerzo se ha metido a esta lista hasta jugar por el centro hasta puede jugar por el centro se tiene esa polifuncionalidad que se le pide a esta línea de tres que tiene jorge fosati y creo que en garcés lo ha encontrado por la regularidad que ha venido teniendo jugando en alianza lima creo que en el tema de la defensa si alianza hoy es una de las mejores defensas del campeonato clausura está totalmente justificado que esas de esos tres del medio que se fajan y que no son tan atacados y que se han compenetrado bien dos estén ahí otro retorno importante es el de trauco que era más o menos previsible que se iba a dar lo que yo analizo de la lista es que hay mucho más cantidad ahora de futbolistas que podemos asociar a la parte que ya estaba funcionando no que es la parte defensiva cuando uno ve la parte que también la vio el nieto de fosati en la parte ofensiva y que no le hacemos gol a nadie uno ve que claro por eso lo estoy citando entonces uno ve que los nombres no necesariamente responden a una característica de futbolistas que por ahí nos puedan dar la posibilidad de en base al juego peruano no porque uno de ormeño por ejemplo ha hecho tres goles en los últimos 15 partidos está jugando en el puebla fútbol mexicano competitivo ha vuelto al lugar donde fue feliz ormeño no fue mejor momento con la altura con altura pero pintado con la selección observa creo que viene de repente cubre una necesidad que se asocia a la pelota parada que la trabaja bien fosati no hay que darle esa como positiva ahora cuando uno ve que perú juega mucho más tiempo en campo propio claro sean con mucho más disponiendo de mucho más tiempo para recuperar y eso implica que juguemos mucho más lejos del arco rival uno lo ve a ormeño con posibilidades para jugar ya a la larga tírasela pero se te puede dar que te hagan el gol y que los últimos 20 minutos tengas que salir a buscar el partido y ahí vas a vas a buscar otro otro nivel de protagonismo y de repente un jugador con la altura de ormeño y jordi no lo tengo en el mapa la verdad o sea no lo tengo no sé cómo está jugando jordi rey si yo lo yo lo entiendo en el lugar de touch después a mí siempre me parece que lo importante de estas listas tan largas es concentrarse en el equipo titular ya está la lista hay 30 ahora y 11 que juegan hay 19 que no juegan a veces nos sometemos discusiones de horas por el jugador 26 o 27 de la lista que no no digo que no sea importante pero a la larga yo creo que el equipo titular no es tan difícil de pero pero yo tengo una con quien juega arriba por eso yo tengo tres dudas en el equipo yo creo que el equipo es me animo esto no es información es simplemente deducción en base a lo que ha venido pasando a lesen a él no va a mover a zambrano nadie lo va a mover a cales nadie lo va a mover y yo creo que a la derecha a jugar a la uco y ya es yo lo eligió a la izquierda tengo la duda entre lópez y trauco pero creo que a trauco a pelearle el puesto a pelearle el puesto a la derecha polvo el vínculo creo que el vínculo en estos momentos está un paso para esto un paso de arriba es en el medio bajo artápea bajar cartagena quién es el tercer volante es quispe o peña para mí y adelante es la padula y si está bien flores a la flores y no será brian reina o sea y ahí te nombré a 16 jugadores los otros 14 no digo que no me importa porque claramente si están en la selección son importantes pero lo importante es cuál es el equipo titular y el tema es ver cuál es la dupla porque si adolecemos del gol entonces en este momento con estos llamados uno puede empezar a pensar y seguramente mañana fosate cuando comienza a trabajar a pesar de que no va a tener a varios del extranjero cuál va a ser la dupla ofensiva la padula con quién que con quién puede compenetrarse porque es momento de que este sistema se forme una dupla una dupla que que lleve peligro una dupla que haga goles que se compenetre bien creo que esa es la labor la labor difícil si puede ser flores que claro el ritmo del torneo local no es el mismo afuera y flores de hecho de hecho gustos en los últimos partidos no lo usado de titular porque está volviendo una lesión entonces quién puede estar digamos en una buena condición mejor está es brian reina en estos momentos está jugando bien para allá está jugando no ha perdido un poco espacio en belgrano por verano está jugando otros delanteros pero pero está está con más ritmo y más continuidad no pero no sé del equipo titular que dije alguien más que tú sientas que está metiendo que ese es el equipo más o menos por ahí pasan las dudas no la duda en el tema del lateral y del extremo izquierdo que es claro claro de la prueba más está definido dices bien al vínculo está mejor en este momento porque te acuerdas la el debate enfrascado que teníamos antes de la copa américa oye polo llega bien pero no llegaba pero de hecho el partido con chile lo juega polo lo arranca polo por derecha al vínculo por izquierda y ahora digamos que no se establece tanto la duda porque en este momento al vínculo con la cinta capital encima de boca la fue expulsada la vez pasada pero bueno son cosas que pasan llega en un excelente momento y creo que no da como para pensar que se va a pasar la otra banda la otra banda creo que ya tiene una disputa importante si entre todos jugadores y si no es marcos lópez era trauco era trauco ya no ya no su pie fino que con un pase largo te puede ayudar en algo con lópez se fue algo pena y jugó o sea debutó y jugó llegó y jugó si esté una pena que no se ha podido quedar en finos pero lo importante es priorizar jugar este y fue el mejor equipo de dinamarca en todo caso pero bueno ahí está la lista son 30 convocados empiezan entre la mañana irán llegando hasta el fin de semana el resto de jugadores se para el campeonato justamente para eso hay un número importante del torneo local a mí me sorprende no me sorprende porque no tengo un nombre en quien hubiera pensado pero después de mucho tiempo sale una lista de la selección sin un solo jugador de cristal es es algo ahí para para reflexionar en cristal muchos jugadores de la u y en el caso de alianza se mete se mete de garces estás en el acto y está está también sabrano melgar también tiene dos convocados con archimbo y casa tras todo lo escuchado cae la pregunta de madura a qué va a jugar jorge fosati con estos convocados porque se ve las claras que generadores de fútbol más allá pero xp no los hay si bien se conoce que el dt oriental no juega con 10 netos no convocó a futbolistas con buen pie que puede hacer que el equipo juega en el medio más bien 69 mediocampistas mixtos pero tirados más a la defensa ya que renato tapia o wilder cartagena podemos agregarle a jesús castillo jorge murrugarra y ampear chimbot o al mismo sergio peña que también recupera y sale jugando desde casi la defensa entonces volvemos a preguntar y los creativos de la selección bien puede llamar a jairo concha kenji cabrera o el que tanto pierna fanáticos más jóvenes felipe chávez pero no posate decidirse por los demás músculo sacrificio para la marca y velocidad en los delanteros como yo grimaldo brian reina franco san elato jordi reina y el mismo einson flores por lo que ya podemos irnos imaginando los partidos que planteará el nono contra colombia o ecuador de mucha marca en el medio de protegerse bien en la defensa y salir de contra en alguna carrera hemos mal parados a los rivales a par trataremos de aprovechar las pelotas paradas porque para eso llamó a un buen cabeceador como santiago ormeño con poca modalidad pero que en los últimos 10 o 15 minutos nos puede servir para ganar arriba en el área contraria o en nuestra propia área a mí me queda claro esto no seremos el perú que todos recordamos de toque corto o asociado del famoso chocolate que le recordamos sino de trabajo sacrificado de marca presión alta y muy directo un juego bastante de uruguay con la que lastimosamente la mayoría de peruanos no nos identificamos por lo que por en ese días preguntamos es jorge fosati el técnico que requiere a la blanquirroja en todo caso no salen los resultados en esta fecha doble de septiembre debería poner su cargo a disposición recordemos que somos últimos en sudamérica y que si no empezamos a ganar nos podemos ir despidiendo anticipadamente en la copa del mundo tú qué piensas ya sabes que los comentarios son todos tuyos bueno amigos esa fue la información al respecto que les traíamos acerca de esta convocatoria de los llamados que se lo mostramos ayer incluso en un vídeo especial el noticiero de la noche que para muchos cayó de sorpresa pues no muchos no esperaban que se está ahora la convocatoria acá ya los lo intuíamos porque se decía que iba a acabar cuando la fecha 8 de clausura termine y acabó con la victoria de sencilla no y al y al momento se puso la lista de convocados pues no y si bien ya varios teníamos esta lista o sea varios ya se ha filtrado varios nombres por ahí uno esperaba que esté jairo concha catril cabellos por ejemplo es el que todos piden en esta lista de convocados y de hecho lo piden ya desde la copa américa que vaya a se vaya poco adaptando el grupo de esta selección adulta porque si bien catril cabellos y jairo concha ya han estado antes en selecciones menores incluso concha estado en un partido amistoso de la adulta con gareca nunca ha tenido digamos nunca han tenido acción oficial con la selección absoluta esto es lo que se estimaba se pedía incluso pero lamentablemente fosete no piensa lo mismo y yo entiendo que es por lo que quiere plantear partidos defensivos no sin decir que va a ratonar todo el encuentro lo que sí quiere es más o menos tratar de proponer algo distinto contra colombia que básicamente no lo llevamos en décadas desde los años 80 no recuerdo no le damos un partido como local en eliminatorias y es básicamente porque colombia aprovecha justamente los espacios que dejamos en nuestra defensa cuando vamos al ataque en busca de la victoria de local pues me da la impresión que fosete ha hecho esta lista básicamente para neutralizar lo que hace colombia y sobre todo en lima pues no que donde repito donde nos agarra mal parados y meten los goles fácilmente bueno entonces para esto obviamente ha llevado a llamados por es de mucho más marca en el medio campo no tanto habilidosos digamos no creativos repito yo sé perfectamente que fosete no juega con 10 en sus equipos le gusta jugar más que todo con jugadores mixtos que marquen y también salgan hacia adelante pero me parece que con estos llamados el medio campo me da la impresión de que lo que va a plantear fosete contra colombia así estemos en límite local con este reventando que pide pidiéndole que vayan hacia adelante no que tengan el partido fosete lo que va a plantear a mi opinión particular mi parecer es un partido primer tiempo bastante reservado sin dejar espacios en la parte de atrás y saliendo de contra pues no por eso yo no no desestimo que incluso grimaldo pueda ser titular en vez de alguno de los extremos o este caso carrileros bueno ahora en reina también bueno porque muchos hablan de advíncula hablan también el caso de miguel trauco o por y marcos lópez pero estos jugadores no son rápidos por los costados pues no entonces podría utilizar ahora en reina como segunda punta que ya hemos dicho que no resulta no bregan reina en el área se pierde no tiene los metros para poder avanzar igual que grimaldo con grimaldo y graen reina sobre es digamos si bien son distintos en cuanto a algunas cualidades y características en ese aspecto del juego son medio parecidos que necesitan tener metros por delante para correr para llevarse a su marcador y dentro del área carecen de esto bueno la cosa que me parece a mi opinión particular fosete vas a hacer esto va a ser este va a ser partido defensivo repito sin decir que se va a colgar el palo pues no sin decir que va a retornar en lima pero si un partido más cauteloso y que recién la zona mitad podría proponer algo en el ataque un poco más en el ataque no nos entiende a poco lo de jorri reina no nos entiende en lo de santiago armeño lo de armeño dicen que por la altura en quito puede ser no pero puede ser pero ya la paula demostró que en quito también puede jugar bueno o sea no es que no es que le va a afectar un montón pero vamos a ver qué pasa con fosete yo creo que fosete está verdad está jugando una apuesta bastante riesgosa no porque no va a resultarle esta apuesta se lo va a recordar pero no sé toda la vida pero es bastante si es que fosete no saca la victoria o puntos importantes contra colombia y ecuador yo creo que obviamente va a ser el primer responsable porque convocó estos futbolistas cuando tenía otros que pueden dar un poco más de fútbol no en el caso de cadril cabellos el caso incluso de queñi cabrera y tantos otros jóvenes talentos que que por ir físicamente no es tanto ya armados pero que si te pueda un poco más de fútbol y velocidad por el medio campo sobre todo y no ha decidido esto pues ha decidido por la marca por la presión por el juego de fricción por el porro por defender más que atacar y esto si puede costar el puesto o al menos puede hacer que se gane el repudio de la fanaticada nacional porque va a exponerse ante más de 30 millones de peruanos en lima contra colombia con apenas dos puntos en la tabla últimos va hablando un partido defensivo de local teniendo la ansiedad de ganar yo yo no sé qué más tendría que hacer fosete para para pedir su renuncia pues no incluso muchos dirán que quiere renunciar anticipadamente y por eso va a arreglar estos dos partidos yo no creo eso yo creo que fosete tiene en su cabeza de este tipo de partidos y se le va a jugar pues no va a lanzar la moneda a ver qué le sale si le sale porque tienen que decir que se le sale la jugada si fosete puede ganar en colombia o a colombia en lima ponte y empatar en ecuador o ganar quien sabe como lo hemos hecho en las últimas dos eliminatorias quien te dice si es que no si es que no nos rendimos hasta esta forma de jugar el uruguay acá en la selección bueno vamos a que pase pero repito a mí me da impresión que que fosete está jugándose una apuesta bastante riesgosa pero bastante riesgosa que si no le sale me parece que los días de fosete en el banco están contados pero tú qué piensas al respecto como que te gusta esta convocatoria de la selección peruana para jugar contra colombia y perú ya sabes que los comentarios son todos tuyos los leo a todos y les respondo a todos ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete campanita nos vemos mañana más ahora sí todas más chau y 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